Muy bien, muy bien. El plantel está con mucho optimismo de traernos los tres puntos. Bueno, esa es la idea, ir a rescatar tres puntos y seguir en esta alza futbolística que llevamos. ¿Cómo deben manejarse por el tema de la altitud y lo que es, por cierto, Cobreloa y de local? Sí, son dos factores importantes. La altura es un factor que hay que manejar, que hay que manejar un poco a los tiempos y es un rival durísimo, un rival con mucha jerarquía y de local se hace muy fuerte, así que... pero con optimismo, con optimismo que nos vamos a traer esos tres puntos. ¿Cómo ves el estado del plantel, en lo personal también? Bien, bien, excelente, excelente. Como te digo, estos últimos dos partidos se mostró un alza y queremos ratificar ahora en este partido que es importantísimo con los equipos que están peleando con nosotros arriba. Es un rival directo porque si bien lo de Magallanes ya es un torneo aparte, como se dice, pero la lucha por el segundo lugar está ahí. Correcto, sí, es un rival directo donde estos puntos van a ser importantísimos. Para acercarnos a ellos vamos a quedar casi igual y nada, confiar en que de visita somos un equipo muy fuerte.